y grotesca entre lo que contaba Marinier del tema de la sociedad de fomento y esto la variación son los ceros a la derecha, acá el fenómeno este se ha embolsado millones los pedorros estos de acá se han llevado algunos pesos, pero la dinámica es la misma está el obispo Gabriel Mestre en línea, Gabriel buen día, ¿cómo le va? buen día José Luis, ¿cómo estás? bien, muy bien, bueno, gracias por haber aceptado esta conversación hay un título que atrajo la atención de nuestra producción, la gobernadora está muy preocupada con el narcotráfico, estamos en un momento de cambio de paradigma hola, hola, yo lo escucho perfecto obispo, hola, bueno, te fuiste de viaje, hola, hola, fíjate a ver si lo podés reponer, ordenar, porque si no, estamos complicados mírame, buen día, mírame, de lo que tenés en la mano, la parte de abajo eso lo tirás todo al tacho de basura directamente, bueno, no sirve para nada, no tengo ningún interés en eso, a veces hay gente que deja papel, ¿estamos? bueno, a ver si lo... hola, hola Gabriel espero que ahora me esté escuchando, ahora sí, bueno, decía esto, hoy había un título muy fuerte, muy poderoso, la gobernadora está muy preocupada por el narcotráfico dificultades complejas en Mar del Plata, bueno, a nivel nacional está claro, lo vemos todos hay una lucha, hay una renovación en la denominada lucha contra el narcotráfico que bate récord de corte de estructuras dedicadas al narcotráfico daría la impresión que Mar del Plata no está a ese nivel y que hay situaciones estructurales en algunos barrios que siguen siendo muy preocupantes, ¿no? Sí, en diálogo, lo digo siempre, nosotros por ahí en la iglesia no tenemos un trabajo de campo específico, pero evidentemente que a partir de las parroquias, las capillas a partir de la tarea de Cáritas y sobre todo de la pastoral de la drogadependencia que ha crecido mucho en distintas comunidades, como que vemos que claramente más toda la línea sur, digamos, de la ciudad, donde uno charla con los párrocos de Padre Pío de Petalcina, el párroco de Cristo Resucitado, Santa Rita y toda esa zona pareciera que como que es más compleja la situación que las barriadas de la zona oeste y norte, ¿no? Parroquia Cristo Rey, parroquia Medaza Milagrosa, insisto, esto no tiene la exactitud de un trabajo de campo, evidentemente le corresponde hacerlo a las autoridades y a los organismos más destacados. Igualmente, la realidad del narcotráfico, desde donde nosotros percibimos a partir de la pastoral de la drogadependencia, atraviesa los distintos barrios y también las distintas clases sociales. Nosotros, puedo hablar concretamente del servicio de la catedral que se llama Yemá, que es la pastoral de escucha, que la estuve acompañando hasta hace unos meses y ahí recibimos gente muy pobre de nuestros barrios y recibimos gente también de un nivel adquisitivo superior que incluso tiene la posibilidad de acceder eventualmente a un psicólogo o un tratamiento, pero que bueno, que también a veces no resulta así sencillo salir del tema narcotráfico. El ámbito más vulnerable son los jóvenes y especialmente los más pobres. Claro. Sí, en eso, la verdad que nosotros siempre estamos acompañando en particular el reclamo de algunas comunidades que se han dedicado y se dedican a trabajar con las personas que quieren salir de esas situaciones y ahí la verdad que hay como una contradicción entre las preocupaciones expresadas por las autoridades y las acciones de carácter concreto. La gente de Posada, el INTI por caso, vive penando para que se le abonen en tiempo y forma de los servicios que prestan y la verdad que no tenemos tanta estructura porque fundamentalmente digo a la sociedad civil, en este caso, bueno, a una institución como la iglesia lo que le toca es poner el oído, el hombro, el espíritu para contener al adicto, pero el resto de las tareas son muy profesionales y deben ser cubiertas por el Estado porque las coberturas privadas para salir de estas situaciones son carísimas. Claramente, en este sentido, incluso con el caso concreto y puntual de Posada del INTI, como vicario general en el gobierno anterior, incluso el gobierno de Scioli y Pulti, escribió una carta y ahora con el gobierno de María Eugenia también, digamos, haciéndonos eco en la carta interna del reclamo y viendo el accionario, el trabajar positivo Posada del INTI, que siendo una organización que no es de la iglesia, guarda muy buen vínculo con la iglesia, hemos acompañado de esa manera, incluso ante una situación más complicada que estuvieron hace un mes y pico atrás, digamos, incluso con la pastoral de drogadependencia, ahí se planteó incluso a nivel de solicitada, que después, bueno, en parte se arregló, pero evidentemente entiendo por lo que he dialogado con las autoridades y con los que están en los equipos, siempre hay que estar penando para que se pueda llegar en tiempo y forma lo que está comprometido para llevar adelante una tarea que hasta donde nosotros conocemos, en el caso concreto Posada del INTI, es muy buena. Sí, sí, en eso creo que estamos, perdón, todos contestes, ¿no?, de que es así y funciona de esa manera. ¿Qué impresión le dejó Gabriel la charla con la gobernadora? Bueno, para mí fue positiva, digamos, en este sentido, primero porque, bueno, de entrada no tenía ningún marco ni eleccionario ni de foto de primera vuelta, sino que fue realmente ella venir a comentar un poco los ejes de la política que quiere tener, que no son distintos de lo que lo ha hecho de manera pública ella, digamos, más de una oportunidad ratificarlo más en el diálogo y después un poco este tema, bueno, lo que dije, ¿no?, la consulta, ¿no?, este, bueno, qué es la Mar del Plata que la Iglesia ve como uno de los agentes que está trabajando y, bueno, ahí le pude elevar, este, las distintas preocupaciones que tenemos en ese sentido y, bueno, para mí fue positiva, digamos, ¿no?, este, creo que ella fundamentalmente es una persona sincera que creo que con esto de intentar batallar contra el narcotráfico, la corrupción, purificar los ámbitos de las fuerzas de seguridad provinciales que haga falta, entiendo que lo va a hacer, también ella es muy consciente y muy sincera que la, que la tarea es muy difícil y es muy compleja, digamos, ¿no? Así que, este, fue a nivel general quedamos, este, bueno, en algunas cuestiones particulares que tienen que ver con el tema social, como puede ser el tema del basural, donde la Iglesia tiene una presencia muy fuerte y las personas en situación de calle, sobre todo en época invernal, este, bueno, poder juntarnos a corto plazo para ver, bueno, qué tipo de colaboración podemos hacer en conjunto desde la Iglesia con el Estado provincial y eventualmente con otras organizaciones, ¿no? Sí, claro. Ahora, justamente, bueno, en relación, usted acaba de mencionar esto, ¿no?, una presencia muy fuerte de la Iglesia ahí en el basural, ¿no? De lo que ocurre allí, de lo que usted habla con, imagino yo, con, no sé, el párroco que esté a cargo, las personas que están a cargo que van, ¿usted cree que realmente hay un camino de rescate de las personas en esa condición y situación? No estoy diciendo que no hagamos nada, estoy diciendo, ¿cuánto de lo que hacemos realmente puede ser positivo para que esas personas puedan ser rescatadas de esa condición en la vida? El tema es complejo, ¿no? La Iglesia tiene mucha experiencia en este sentido, hay personas que están en la calle y no quisieran estar en la calle y hay personas que de alguna manera se han socializado en el marco de la calle y es difícil volver a resentarlas en otra dinámica de vida. Y además hay problemas también de salud mental de por medio, ¿no? Entonces creo que en este sentido hay que sentarse de manera serena previo a la época donde por ahí la situación se vuelve más aguda, que es en el invierno marplatense y me parece que hay que establecer una cierta política de parte del Estado que las distintas instituciones podemos acompañar para buscar atender cada uno de los casos. Los casos son, me parece, distintos y en eso creo que hay que tener una actitud serena y equilibrada de diálogo y buscar el bien posible. No sé si el bien ideal, uno a veces nos preguntamos en los distintos servicios de Cáritas si la asistencia alcanza, sabemos que la sola asistencia no alcanza, pero que muchas veces es necesaria y paliativa en algunos momentos que debe ir acompañada de programas, bueno, que busquen de alguna manera mejorar y promocionar la vida de las personas en situación de calle o cualquier otro ámbito que la Iglesia trabaja desde la perspectiva de la caridad en lo social, ¿no? Sí, ahí hay dos o tres cosas, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, a ver, una ciudad icónica en el mundo, Nueva York. El último relevamiento dice que hay 75.000 personas en situación de calle, en uno de los lugares más alta concentración de riqueza del planeta. Es casi imposible recorrer alguna ciudad europea y no ver gente en situación de calle. En Europa en general ahora hay un recurso, casi todo el que está en la calle está con algún perro, porque Europa es pet friendly, entonces si está con el perro no lo puede sacar la fuerza pública de pre, por lo cual tiene un grado de cosa medio loca a mi criterio, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos otra actitud cultural, social, seguramente fuertemente impregnada por las enseñanzas que de una u otra manera nos vienen en común desde las distintas organizaciones religiosas con las que más o menos en algún momento todos compartimos valores comunes. Lo que sí veo y me preocupa y me alegro mucho de escucharlo es que en el último tiempo se ha hecho una ideologización de la cuestión de la pobreza y de la calle. Es decir, hay personas que son muy complicadas, realmente muy complicadas, hay gente, me consta por los operadores del estado que conozco, que las llevan una vez, las llevan dos veces, las llevan tres veces y el lugar que eligen es estar en la calle. Se hace muy difícil inclusive, uno de mis hijos ha trabajado muchos años en la noche de la caridad y los chicos terminan agotados de esa experiencia. Por eso creo, José Luis, que en este sentido, por eso describo los distintos, sin ser técnico, describo los distintos perfiles de situaciones que por ahí me ha tocado ver a mí de manera directa y también en diálogo con los que trabajan, sobre todo en la noche de la caridad, y creo que esto de diferenciar y poder acompañar cada caso o cada perfil de caso según las personas, creo que debe ser la respuesta más clara que debemos dar, al menos desde la iglesia, digamos, que es que tenemos un servicio claro de ver en el hermano más pobre y desamparado el rostro de Cristo, sin meternos en cuestiones de carácter ya más político-partidario, en la medida que por ahí nos corresponde a lo sumo reclamar como ciudadano a este y a cualquier otro gobierno, cuestiones que son de carácter básico. Pero en ese sentido creo que hay una suerte de respuesta diferenciada que no exime del deber de la caridad de encontrarnos con el rostro de Cristo para los que tenemos fe con el hermano que está en una situación de vulnerabilidad. No, sin ninguna duda. Obispo, como siempre, gracias por el tiempo que nos dedica y la ilustración de estos temas. Muy amable. Muchas gracias, José Luis. Saludos a todos. Bueno, al obispo Gabriel Mestres.